La mañana de este viernes, una mujer murió mientras caminaba con sus familiares sobre la prolongación 14 Sur en inmediaciones de una tienda de autoservicio ubicada en la colonia Ex Hacienda Chapulco. Según reportes de paramédicos de Protección Civil Municipal, la víctima contaba con 50 años de edad y murió repentinamente por una posible afección cardíaca. Daniel Jacome, Código Rojo.